Little Angel en Español Que delicioso Papi, papi ¿Qué pasó? Es helado Esto no No es helado No lo es Averdía Mami, mami ¿Qué pasó? ¿Comes donas? No, yo no No son donas No lo son Averdía Ja, ja, ja ¡Me encanta! ¡Ey, querido! Sí, cariño Eso es pizza No, querida No es pizza No, mi vida Averdía Ja, 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 ja Ja, ja, ja No, 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 no Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mmm. Mmm. ¡Guau! Mmm. 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 Mami, Papi, ¿qué pasó? Son galletas. Estas no. Están seguros. No, 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 no. Díganos a. Ja, ja, ja. Oh. Mmm. 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 Oigan todos. Sí, bebé. Comen solos. No, bebé. No es pay. No, no hay. Díganme a. Ja, ja, ja. Oh. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh. Oh. Jugamos aquí, jugamos allá, jugamos sin parar Siempre con cuidado porque, ups, luego hay pum pum Rápido y lento también, muy divertido es Siempre con cuidado, si no, ups, hay un pum pum Caminamos aquí y allá, vamos sin parar Siempre con cuidado porque, ups, luego hay pum pum Rápido y lento también, muy divertido es Siempre con cuidado, si no, ups, hay un pum pum Burbujas aquí y burbujas allá, por todo el lugar Siempre con cuidado porque puede pasar algo Rápido y lento también, muy divertido es Siempre con cuidado, si no, ups, hay un pum pum Pintamos aquí, pintamos acá, muy lindo va a quedar Siempre con cuidado porque puede pasar algo Rápido y lento también, muy divertido es Siempre con cuidado, si no, ups, hay un pum pum Caminamos aquí y allá, vamos sin parar Siempre con cuidado porque puede pasar algo Rápido y lento también, muy divertido es Siempre con cuidado, si no, ups, nos hincamos Pintamos aquí y allá, vamos sin parar Siempre con cuidado porque, ups, mami pum pum Rápido y lento también, muy divertido es Siempre con cuidado, si no, ups, mami pum pum Limpian aquí, limpian aquí, limpian allá, vamos por acá Siempre con cuidado porque, ups, luego hay pum pum Mami y papi van a regar las plantas que hay acá Siempre con cuidado, si no, ups, splash, nos mojamos Si te sientes algo mal, algo mal Si te sientes algo mal, algo mal Si tu barriguita está mal Ir al baño ayudará, va a ayudar Pasa algo, bebé Juan, bebé Juan Te sientes algo mal, algo mal Creo que al baño debo ir Es muy grande para mí, para mí No te preocupes, cariño, iremos juntos No, yo no quiero subir, subir No, yo no quiero subir, subir No, no temas, mami ayudará Y así lo lograrás, bebé Juan Quitaremos el pañal, el pañal Quitaremos el pañal, el pañal Lo haré solo, yo lo puedo hacer Solo me lo quitaré, quitaré Usaremos el papel, bebé Juan Usaremos el papel, bebé Juan Solo usamos lo que vamos a necesitar Para así, desastres evitar, evitar ¡Hey! ¡El papel de baño! Ya no quiero estar acá, ya no más No me gusta, me aburrí, ya no más No, ya no te esfuerces nada más Después vamos a volver a intentar Oh, intenta de nuevo Lo lograste, bebé Juan, bebé Juan De la cadena hay que tirar y cerrar Solo queda algo más que hacer Nuestras manos vamos a lavar bien Muy bien, cariño ¡Lograste ir al baño! ¡Sí! ¡Pasen! ¡Hey, campeón! ¡Lo lograste! ¡Felicitaciones! ¿Recordaste usar el papel de baño? ¡Sí, papel de baño! ¿Y te lavaste las manos con jabón, bebé Juan? ¡Sí, jabón! Pronto no vas a necesitar usar pañales Nuestro pequeño bebé Juan está creciendo ¡Sí! 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 ¡Hey, hermanito! ¿Quieres jugar con la pelota afuera? ¿Qué te pasa, bebé Juan? ¿Tú siempre quieres jugar? ¿No te sientes bien? ¡Oh! ¿Qué sucede, bebé Juan? Bebé Juan, bebé Juan Dime qué es lo que está mal No sonríes No te veo sonreír No estás muy feliz No estás muy feliz Quizás estás algo mal Te voy a ayudar Quizás tienes quiebre Déjame ver ¡Hey, chicos! Acabo de hacer un cohete increíble ¿Quieren jugar? No vas a querer jugar Junto a mí Junto a mí No te veo sonreír Estás mal No te sientes muy bien ¡Oh! ¡Oh! Muy bien Hoy Muy bien Hoy Quiero verte sonriente ¿Qué sucede? Ya sé, ya sé Quizás le duele la barriga Y no sabe cómo decirnos Déjame ver ¿Qué están haciendo, chicos? ¿Cuál es el problema? ¿Estás bien, cariño? ¿Qué te pasa, bebé Juan? Bebé Juan Bebé Juan Bebé Juan No pareces estar bien Te ayudaré Dime si te sientes mal Bebé Juan Bebé Juan Hoy te vas a divertir Y a sonreír Tengo algo que te va a hacer sentir mucho mejor Tu juguete favorito de Bebé Tiburón Oh, cariño Ya sé qué es lo que pasa Te duelen los dientes Ya no temas, bebé Juan Bebé Juan Bebé Juan Mami lo puede arreglar Te ayudará Pondremos el hielo ahí Justo ahí Justo ahí Pronto podrás sonreír Serás feliz No hay por qué preocuparse, mi vida Ese pequeño dolor que sientes Es porque están saliendo tus dientes, bebé Y eso salgo bueno Mira al bebé tiburón Cuando nació no tenía ningún diente ¿Te imaginas a un tiburón sin dientes? Sus pequeños dientes también le salieron Él está muy feliz ahora porque ya tiene grandes dientes de tiburón Y puede comer y sonreír Ya saldrán Ya saldrán Ya saldrán Ya saldrán Ya saldrán Ya saldrán Dientes nuevos Tu ru 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 Bebé Juan, bebé Juan, mira bien El día empezó, es hora de comer Bebé Juan, tienes que desayunar Quiero mis galletas ya Si yo fuera grande las podría comer Mis galletas una y otra vez Come bien y serás fuerte cual león Mira esta rica fruta, yum, yum, yum Bebé Juan, tengo tu ropa aquí Para que puedas jugar feliz Esos son los zapatos de papá Pero yo los quiero usar Si yo fuera grande los podría usar Y muy grandes pasos dar Todavía son muy grandes para ti Mejor son los que tengo aquí Bebé Juan, mira que rico se ve Es nutritivo y delicioso también Bebé Juan, eso no lo puedes usar Pero quiero cocinar Quiero cocinar tan rico como tú Quiero crecer y cocinar como tú Eres muy pequeño para cocinar Toma esta cuchara, vamos a jugar Bebé Juan, bebé Juan, es hora del baño Muchas burbujas te pondré Bebé Juan, yo te ayudaré No, 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 yo solo lo haré Si yo fuera grande me podría bañar Yo solito sin la ayuda de mamá Aún eres pequeño y puedes jugar Con tus juguetes te vamos a bañar Bebé Juan, bebé Juan, es hora de dormir Mañana nos vamos a divertir Bebé Juan, ya es muy tarde para ti Yo me quiero quedar aquí Si yo fuera grande me podría quedar A ver televisión con mamá y papá Bebé Juan, hay otras cosas para ver Tu libro favorito iremos a ver Había una vez un gran dinosaurio Que quería jugar con sus amigos Tenía una larga cola y grandes ojos ¡Feliz cumpleaños! Bueno amiguito, ¿estás listo para ver tus sorpresas? Regalos Regalos Mira Juan, este es el más grande Me pregunto que tendrá dentro ¡Ábrelo, ábrelo! Vamos a armar, mírenos jugar Mírenos jugar Mírenos jugar Vamos a armar, mírenos jugar Todos juntos Todos juntos El puente elevado se va a caer Se va a caer, se va a caer El puente elevado se va a caer No puede ser Mmm, no creo que sea suficiente Necesitamos traer más juguetes Buena idea Vamos Bebé Juan, traigamos nuestros juguetes favoritos Podemos hacer una gran ciudad con grandes torres ¿O un castillo de princesa? No, no, hay que armar un gran fuerte ¡Sí! Ármalo con bloques y juguetes Bloques y juguetes, bloques y juguetes Ármalo con bloques y juguetes Todos juntos El puente elevado se va a caer Se va a caer, se va a caer El puente elevado se va a caer No puede ser Oh, ya sé Listo, esto servirá Bueno, intentemos Ármalo y que sea fuerte Sea fuerte, sea fuerte Ármalo y que sea fuerte Todos juntos ¡Oh, no! Ármalo y velo crecer Velo crecer, velo crecer Ármalo y velo crecer Todos juntos Oh, chicos No creo que quepamos todos aquí ¿Tú crees? Yo tengo exactamente lo que necesitan ¿Más bloques? ¿Más bloques? ¡Bien! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Vean nuestra casa, nos gusta armar Nos gusta armar, nos gusta armar Vean nuestra casa, nos gusta armar Todos juntos Todos juntos El puente elevado se salvó Se salvó, se salvó Se salvó El puente elevado se salvó Lo logramos Estoy muy orgullosa de ustedes, chicos ¡Una fortaleza familiar! ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! Justo aquí Justo aquí Me golpeé en el mueble Me golpeé en el mueble Quiero a mi mami Quiero a mi mami Pobrecito, pobrecito Bebé Juan, bebé Juan Con un besito, con un besito Salará, salará Ay, me duele ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! Justo aquí Justo aquí Caí de mi patineta Y fuerte me golpeé Quiero a mi mami Quiero a mi mami Quiero a mi mami Oh, cariño Oh, cariño Siéntate 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 Con un besito Con un besito Sanará 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 ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! Quiero a mi mami Quiero a mi mami Quiero a mi mami Oh, cariño Oh, cariño Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Con un besito Con un besito Sanará 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 ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! Justo aquí Justo aquí Se cayó un balde Y me golpe fuerte Un buen golpe Recibí Oh, cariño Oh, cariño Ven acá Ven acá Ven acá Que unos besitos Que unos besitos Te sanarán Te sanarán Mira, Juan El mar ¿Viste ese cangrejo, Juan? No tan rápido, chicos Deben ponerte bloqueador Para no quemarse bajo el sol Si quieres ir a nadar Frota bien Echa bloqueador Y frota bien No te olvides De tu espalda Ni debajo De tus pongas Si quieres ir a nadar Frota bien No tengas miedo, Juan Vayamos juntos Si al mar quieres entrar, pisa bien Si al mar quieres entrar, pisa bien El agua viene y va De arena te llenará Si al mar quieres entrar, pisa bien Guau Oye, está bien, Juan Mira, nuestro hueco en la arena parece una piscina Juguemos juntos tú, yo y el pequeño cangrejo Si quieres jugar y salpicar Si quieres jugar y salpicar Si quieres jugar y salpicar Si te gusta salpicar Mientras estás sin parar Si quieres jugar y salpicar Jajaja 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 Está bien, Juan Juguemos en la arena Jajaja 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 ¿Es muy divertido? Pero pica Jajaja Bañémonos en el mar Jajaja Jajaja Oh, el agua de mar es salada ¿verdad? Hey, hagamos un castillo de arena Si un castillo de arena quieres armar Si un castillo de arena quieres armar Mucha arena traerás, con terras lo borarás Si un castillo de arena quieres armar ¡Wow, Juan! ¡Nuestro castillo está increíble! ¡Sí! ¡Está hermoso! Parece que alguien quiere vivir aquí Hicimos una casa para el pequeño cangrejo ¡Sí! ¿Acaso viste eso, Juan? ¿Qué tal si hacemos algo distinto? Podemos hacer muchas cosas distintas Conozco un juego que te va a gustar Con papel aviones harás Te enseñaré cómo armar Aviones de papel doblado Conozco un juego que te va a gustar Con papel aviones harás Te enseñaré cómo armar Aviones de papel doblado Sus aviones se ven geniales ¡Buen trabajo, chicos! ¡Es hora de hacerlos volar! ¡Haz despegar a tu avión, Juan! Ahora por el cielo volará Cada uno su avión piloteará Yo haré líneas y tus vueltas darás Volamos cada vez más alto Ahora por el cielo volará Cada uno su avión piloteará Yo haré líneas y tus vueltas darás Volamos cada vez más alto Mira, Juan Esa nube parece un tren ¡Rico! ¡Oye! Mira ya ¿Qué es lo que ves en el cielo? Un bonito y gran crucero ¿Qué te parece si hacemos el nuestro? Y que recorre el mundo entero ¿Qué es lo que ves en el cielo? Un bonito y gran crucero ¿Qué te parece si hacemos el nuestro? Y que recorre el mundo entero Tengo una buena idea, Juan Muchos barcos reman en el mar Un valiente capitán tú serás Mira las olas burbujear Al pasar cerca de tu barco Muchos barcos reman en el mar Un valiente capitán tú serás Mira las olas burbujear Al pasar cerca de tu barco ¿A dónde nos dirigimos capitán? A sus órdenes mi capitán ¡Guau! De repente podemos llegar a ver una ballena La hora del baño ya se acaba Sécate bien con la toalla Ahora hay que ponerse la pijama Y nos vamos a dormir al cuarto Bebé Juan Es hora de dormir Ha sido un largo día para ti Hoy tendrás un sueño feliz Y mañana seguiremos jugando Buenas noches, Juan Buenas noches, Juan Hola Si te gustó este video Danos un like O compártelo con tus amigos Si aún no lo has hecho Haz clic en el botón rojo Aquí debajo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.